¡Bienvenidos a otro episodio de Bloodborne! ¿What? ¿Bloodborne? ¿No es Bloodborne esto? No es Bloodborne esto. Bienvenidos a otro episodio de... ¿What? ¿Qué? ¡Dark Souls 3! Sí, al parecer esto es Dark Souls 3. Estoy vestido como... ¿Este escudo quedas acá? Esto no es Bloodborne. No, esto es Dark Souls 3. Estoy en un lugar que es simplemente Bloodborne. Ya está, cállate, cállate. No puedo decir nada. Es Bloodborne. Y estoy vestido como... Como si fuera Bloodborne. Y me siento agraciado porque yo no puedo jugar Bloodborne. Así que bueno, esto me da una pizca de lo que sería. En fin, este... Este ambiente es muy... Lo ves castiano. Muy Bloodborne. Muy... No sé qué más decir. Pero en fin. Por ahí es donde vine. Ahí hay una catedral. Y vamos a venir por acá. Tengo la armadura de la Legión... La Gran 7. Y acá... Estoy escuchando como... Una risa, eh. Ok, esto se volvió... Hay como fantasmas acá. Eh... La cosa con estos fantasmas es que todos son mujeres. Son fantasmas mujeres. No sé qué está haciendo ahí. Yaca, ñaca, choculum, blum, blum, choculum, choculum, choculum. Eso no se va a ver en Youtube. Me pregunto si esto se va a ver en Youtube. No sé, un carajo. Pero en fin. Todo eso son espectros. Son fantasmas. Eh... Se va a ver en Youtube. Se va a ver menos. Voy a sacar el pen. No, no. No voy a sacar el pen. Voy a sacar la antorcha. Ahí está. Tenemos una antorcha. Sí. Así que... Acá hay una escalera. Esta escalera no la vi. Si no era por la antorcha no la iba a ver. Eh... Esto parece algo explosivo. Así que voy a... Voy a venir por acá. De pronto si tengo que hacer es flotar. De hecho el... Ok. Acá no hay ni una puerta secreta. El episodio pasado no. Eh... Hace un rato encontré una puerta secreta. Eh... Me hizo muy feliz. O sea una pared ilusoria. Eh... Al parecer... Hay muchas cosas que se pueden quemar acá. De hecho. Así que lo que voy a hacer es sacar un... Fireball. De la la la. Un firebomb. Uh... Tengo dos solamente. Ay dios mio. Y voy a tirarlo ahí. Espero que no haya ningún NPC importante por acá. Ahí está. Wups. Un poco más abajo, ¿verdad? Creo que me apareció alguien ahí. Ah. No eran explosivos al parecer. Ok. Eh. Me pegó. Me pegó ahí en el suelo. Uy. No, 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 no. Puse un homebar bomb. No, 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 no. Ok. Ay. Me está costando cambiar de... De armas y todas esas cosas. Esas cosas. A ver. Estoy acostumbrado al primero. Hay muchos enemigos, digamos. Vamos a tratar de... Eh... Atraerlo. ¿Dónde está mi? Ahí está. Tengo un nuevo arco. Es el mejor arco de Dark Souls 2. Está ahí nomás en el Dark Souls 1. Eh... ¿Por qué? ¿Qué me sacó vida recién? Ah. No, no me... Ni siquiera me curé. Ah. Bueno. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué es que no vienen estos tipos hacia mí? A ver. ¿Por qué nadie viene hacia mí? Dale. Transformarse y vengan hacia mí. No pueden ver nada de esta, ¿verdad? What the fuck? Le está... Le está haciendo un felatio a la galera. La chica esta. Ok. Oh. Oh. What? Pegarle cosas al suelo. Le estoy dando una oportunidad a esta... Esta arma, pero no me... No me está ayudando. What? Me tiró... Me tiró cosas sexuales ahí. A ver. Ahí está. No. No, tampoco. No me está ayudando mucho esta espada, digamos. Creo que la voy a cambiar. Esta espada no... No le está pegando a lo que está en el suelo. Así que voy a cambiar por mi... Espada... Que ya vieron y ya están cansados. Normalmente quieren... Ahí está. Esto sí. Eh... Alagran 7. Tiene mucho... No sé cuándo me atacan, de hecho. Alagran 7. No estoy viendo animación. Son... Son bastante rápidos, al parecer. Estos enemigos. Ya tuve que usar 3 de... 3 estos. Vamos a ver que tiran, de hecho. Wow. Vamos a ver que tiran. A ver. Ok. Eh... No es nada interesante. Por acá vi uno que se estaba escondiendo. Maldita sea. Ahí está. Bueno. Por ahora voy a usar esta espada. Mientras estén estos enemigos en el suelo. Voy a usar esta espada. Blink Loop Pellet. Estoy muriendo más de seguido. Porque me estoy... Me estoy arriesgando más. Por eso. Eh... Como podrán ver, no... Estoy haciendo las cosas un poquito más rápido. No muy rápido. Pero eso me está costando mucho estos. Pero en fin. Estoy medio impaciente ya. Cuanto más me acerco al final del juego. Yo estoy muy lejos del final del juego. Pero cuanto más me acerco. Eh... Bueno. Yo supongo que estoy bastante lejos. Eh... Cuanto más lejos... O más cerca, mejor dicho. Wow. Este... Me están sacando mucha vida estos enemigos. Me estoy confiando demasiado. Pero mi estu... Van a ver como me cura el estu... Estaba casi por morir y me curó full vida. Porque tengo un anillo que me... Que aumenta eso. ¿Puedo...? No puedo hacer un backtab a alguien que está en el suelo. Creo que nadie tiene piernas. O algo así. No. No tiene piernas. Ok. Eh... Hay más enemigos por ahí. Acá me huele a que hay una puerta secreta en algún lugar. Pero... No voy a estar pegándole la pared a todos lados. A todas las paredes. A ver. ¿Qué hay por acá? No. Seguramente no se ve nada en YouTube esto. Imposible. No va a pesar nada el video encima. A ver. Acá. No hay puertas secretas. Bueno. No es. No, no. ¿Para qué carajo me da una escalera si es que no hay ni una puerta secreta? No. Tiene que haber. Perdón. Perdón. Lo voy a empezar a pegar la pared. Eso que acabo de decir que no voy a hacer lo estoy haciendo. Sí. A ver. A ver. No hay puerta secreta acá. No hay puerta secreta acá. Porque hay un... Ok. What the fuck. Tira magia también. A ver. Vení. Vení por favor. Tirame otra vez la magia. Tirala. Dale. Hay. Hay un ítem ahí. No lo había visto. ¿Dónde está? Sí. Enemigos invisibles. Creo que lo dije en un episodio de eso. Si vienen. Enemigos invisibles. Va a ser. Bonito. Encima hay un... What the fuck. Está abajo. Se habrá caído. Ok. Ese enemigo es muy peligroso ahí. En la vida. Así que voy a tratar de sacarlo de ahí. Está viniendo el otro. Si está viniendo me va a recargar. Ahí está viniendo. Ahí está viniendo. Oh. Illuminati. Dos. Tres. Cuando está muy cerca no se lo... ¿Murió? Sí. Me mató la caída. Cuando está muy cerca no se lo puedo ver de hecho. O sea se le ven los ojitos pero cuando está muy cerca no. Bueno. Ok. Ok. Hacia allá hay otro. Te vi. Te vi. What? No se le puede apuntar cuando está invisible. Así que. Me va a costar un poco esto. Ahí está. Se cayó. Ok. Yo creo que no tiene piernas esas. Así que no va a poder subir otra vez. Vamos a dejarlo ahí abajo. Y vamos a hacer lo mismo con estas. Oh. Ahí está uno menos. Y... Directamente a los ojos dos menos. Ahí está. Se van a quedar ahí abajo. Yo supongo. No tienen piernas. Se van a quedar ahí abajo. Van a empezar a hacer teorías sobre espacio y tiempo. A ver. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. Estoy diciendo. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. ¿De qué carajo estoy hablando? Solamente estamos diciendo. Bueno. Es una referencia a Stephen Hawkins o no. Es parapléjico y no puede. Está en la misma situación. Gracias. No es uno muerto. Eso es lo único. Este chiste raro que mando. Ni siquiera es un chiste. Es un hecho. No es un chiste. No es para reírse. Nadie se rea. Lo que se rea es un perdedor. Sí. Ya está. Se va re garajo. Se reí. Perdedor. Perdedor. No mentira. No son perdedor. Acá hay una puerta secreta. Se entendió algo de lo que dije recién. Porque no estuve modulando muy bien mis palabras. Pero en fin. A ver. Ah. No hay nada acá al final. No. Tiene que haber alguna puerta secreta. Tiene que haber alguna puerta secreta. Ah. ¿Saben qué? ¿Cuál es la onda acá? Ahí hay un. Acá hay una caída. Y ahí hay un cofre. A ver. Primero vamos a terminar con. Con esta. Ahí está. Y acá hay un cofre. Que está. Raramente. Con texturas. Raras. Raro. Ok. Hoy mi comentario está espléndido. A ver. No es un Mimic. Porque el Mimic. La cadena del Mimic está apuntando hacia afuera. Así que. Chao. Vamos a ver esa cadenita que está ahí. Andarzo 1 también. Es lo mismo. George Kaspear. No sé si verlo ahora o. Después. Primero voy a probar si hay una puerta. No puede ser que no haya ninguna puerta secreta. Está en esta habitación totalmente oscura. George Kaspear. Ya, ya. Acepto. Acepto el George Kaspear. What the fuck. Tranquilo papá. Tranquilo. O mamá mejor dicho. A ver. ¿Por qué hay tantos ahora? ¿Por qué de repente hay 3 millones? A ver. Voy a tratar de matar a algunos con la flecha. Eh. Ok. Está más 3 la flecha. No la quise dejar ahí nomás. Más 0. La estoy usando más como arma ahora. Por estos casos de que los enemigos son demasiados. Y. Eh. Tienen mucho DPS al parecer. Eh. Así que. Voy a despachar a algunos así. Si. Y. De hecho. Eso me da luz. Así que lo voy a dejar ahí un rato. Y si son muchos es peor. De esta unión hasta. Blood Gem. Exacto. Bueno. Ok. Eh. Blood Gem. Supongo para su. O sea. Para imbuir tu arma de. Daño sangriento. Daño sangriento. Satístico. Ok. Esto fue bastante. Eh. Ok. No hubo algo muy espectacular acá. Pero. Acá salimos. Y ahí vemos a Lothric. Eh. No veía este mapa desde acá. No se ve. Es de noche ahora. Seguramente lo viste en la primera parte del video. Y es una ciudad ya digamos bastante grande. Es una... Muy londinesco todo. A ver. Estoy escuchando algo a mi izquierda. Wow. Que rápido. Usé la patada. Usé la patada. Me está. Me está jodiendo eso a veces. Que estoy usando la patada en vez del espadazo. Que el ataque normal. Pero igual. Pero bueno. Por ahí vine. Es un puente. En algún video solamente lo viste el puente. En algún trailer. Después acá hay un bicho. Que no se como un carajo. Llegar hasta el. Porque esto está. Ah. Creo que hay un. Ah. Me parece que. En este episodio vamos a encontrar una puerta invisible. Tendría que estar. Directamente debajo. Acá. Me parece que no es invisible. Pero en fin. A ver. Ahí hay un bonfire. Ahí arriba hay un bonfire. Pero. Claro. El tipo no puede agarrar. Y subirse ese. Por ahí. Y bajarse. No. Tiene que darse toda la vuelta. Por un cementerio. Y venir acá. Si. Es. Videojuegos. Por favor. A ver. Acabo de señalar la pantalla. Con mi dedo. Usted no me puede ver. Pero en fin. Eh. Acá. Quizás. No. Ok. Me parece que no era una puerta invisible. Es un camino. Miren esa trampa. Miren esa obvia trampa. A ver. No. No es una puerta invisible. Ah. Si. Es una puerta invisible. Ok. Ok. Vamos a ponernos la otra espada. Ok. A ver. No me deja pasar. Qué onda. What. Qué. Se bubeó el bicho. No. Está corriendo de mí. Bueno. Twinkling. Solamente esos te están tirando hasta ahora. Me están tirando. Estos bichos. ¿Será que redoblaron la puerta acá y otra? No. Quizás acá hay una. Bueno. Basta. Basta. Ok. Eh. Ojalá no haya más enemigos en el suelo. Voy a curar un al pedo. Eh. Porque voy a usar. Si hay un enemigo en el suelo. Ah no. Estaba. Estaba descansando nomás. Bueno. Esta paga es bastante buena. Ay. La gran siente. Que me hizo daño. Pero estos tipos. O tipas mejor dicho. Tienen bastante de peso. Así que. Denme un poco de estos. Oh. Así que rompe los huevos. Ok. A ver. Los huevos. Rompe los huevos. Eso. Mmm. Pinta como que hay otra puerta invisible. O acá era un locker de monstruos. Si. Era un locker. De acá salieron todas estas chicas. Y. Esa que está allá. Esa que ni se movió. Eh. Invoco a las demás. Así que vamos. Vamos a tratar de. Quizás no haya otra. Ahí hay otra. Ok. Directamente a los ojos. Vamos a ver si. No. No estoy calculando bien. Si está lejísimo. O está haciendo no clip en la puerta. O que. A ver. Ahí viene. Me doy cuenta porque viene una flecha. Viene una flecha flotando. A ver. Vamos a ver. Última. Última. Ya está. Este episodio ya no voy a reventar más paredes. Poner mi espada. De hecho. Mucha la durabilidad. Uy. Ok. Eh. Otra gema de sangre. Ay mis. Y estos. Tengo tres solamente. Pero bueno. A ver. Y ahora vamos a pasar por una laguna peniana. Y nos va a ir mal. No sé por qué digo eso. Me estoy dando. Ah. Ah. Miren ese. Human Sentai Pidey. Uh. No sé por qué me imagino que son débiles al fuego. A ver. Vamos a ver. Estoy en un lugar donde es nieve. Así que yo supongo que. Alagram. No lo puedo apuntar desde acá. Alagram. Otro más. Dame fuerza Pegaso. No. Obvio no. Bueno. Primero vamos a ver que. Si es un simple humano directamente. A ver. O a la gran puta. Eso da miedo y no macana. Vamos a intentar. Hacer que venga para. No sé. No tengo ni. What the fuck. Pensé que estaba detrás de mi. No tengo ni idea del daño que me va a meter eso. Así que. Me voy a. Voy a usar un Estus. O sea. Ya luce. A ver. Ojalá no haya una versión. De estos tipos que estén invisibles. A ver. Puedes venir hacia acá. Si peleamos en un lugar. Porque. Siempre es una buena idea. Traer enemigos. Porque. No sabes que hay más allá. Puede ser que haya un enemigo. Escondido. Ay. Esto ya es Bloodborne. Y no macan. Eso es un. Grab. Eso es un grab. Y me salvé. Eso es un grab y me salvé. Esto parece. What the fuck. Esa cosa sensual. Esto. Parece salido de. Ese monstruo de. Evil Within. A ver. Ay. A veces me pasa esto. Tengo un bug que se va caminando solo. Eh. Me pasaba en Metal Gear también. Eso. Esto. What. Ese es un enemigo. Ese es lo que acabamos de matar. A ver. No. Ah. No confío en eso. Ay no. Es de esas aguas turbulentas. Que no me dejan caminar. A ver. No. Ok. Ojalá no se levanten. Por favor. Cuando agarre este item. Igual no es un camino muy largo. Pero igual. Niño de sacrificio. Ok. Otro más. Te dan bastante. Te dan bastante copias. Tenía tres. Una la usé en el episodio que grabé. Eh. Por qué. Me vas a decir. Hay episodios que no graban. Si. Se llama. Cuando yo juego. Normalmente. A ver. Acá hay un. Green Blossom. Ok. Eso para recuperar esta. Ok. A ver. Que tenemos acá. Tenemos. Hay un mapa que no lo grabé. Tenía bajo FPS. Pero era. Básicamente era. Eh. No me acuerdo como se llama. En Darsos 1. Pero ese. Debajo del puente. En Darsos 1. Estoy diciendo. Donde. Es puro veneno. Es. Agua venenosa. O lodo. Lo que se llama. Caquita. Porque sigo caminando. Estoy en arena ya. Y estoy caminando lento igual. No hay enemigos acá. Si. Yo. Yo era que vi. Desde ese puente. Que por acá había dos de esos. Humans. Así que. A ver. Hacia acá. Tendría que estar. Tendrían que estar. A ver. Eh. Si no me atacan nada. Cuando agarra. Cuando agarro esto. Voy a mostrarles el mapa. A ver si se ve un poco más acá. En general. Catedral. Es esto. Ahí está la luna. Eh. Yo. Yo supongo que. No. No tengo ni idea. Cual será. El lugar donde esté el jefe. Eh. Yo supongo aquella catedral. Que está allá. Esa que está. Justo encima de mi espada. Porque ahí ya fui. No había. No había la gran cosa. Había un par de enemigos. Que hasta ahora no vimos. En este video. Eh. Voy a tratar de traerlos. Estos enemigos acá. Estos sentaipid. Hay dos. Si es que no me equivoco. La gran siete. Me da miedo eso. Me encanta. A ver. Lululur. Lululur. No. Hasta ahí. Nada. A veces hacen eso los enemigos. Pero. De todas maneras. Bien. A ver. Puedes venir por favor. Puedes venir amigos. Wow. Este es el mejor gameplay de Arsotra en Youtube. A ver. No tiene mucha vida digamos. Lo digo. Lo que le saco. Al final voy a terminar. Matándolo con la flecha. No es muy rápido. Digamos así. Y bueno. Fui maricón. Si. En contra de todo lo que. Lo que siempre digo. De que no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Y lo hice. Ese no. Ese lo voy a matar bien. Eh. Lo estoy extrañando porque. Viste. Dark Souls. Nunca se sabe. Puede ser que haya un tercer enemigo por ahí escondido detrás. Ahí a mi izquierda. Eso es un grab. Ah. Otro grab. Uh. Eso siempre. Cuando hacen eso los enemigos. Fucking roll. Andate de ahí. Ese. Ese pelo está medio raro. Pero igual. Me gusta la animación de mi capa. No sé si se dieron cuenta. No sé si se nota en 30 FPS. Eh. A ver. Igual estoy jugando menos de 30 FPS. 26 tengo ahora. Pero es totalmente aceptable. A ver. Uh. Orphan of cause. Ah. No googleen eso. Si no quieren spoilearse en Bloodborne. Ok. Pero eso se parece al Orphan of Cause. Al cadáver. Ok. Provincia una referencia o algo. Eso está muerto. Ojalá que esté muerto eso. Uh. Señor Gusano. Gran curación. Ok. Esto fue al pedo. Vine hasta acá al pedo. Bueno. Tengo bastantes almas. Pero. Pero bueno. Vamos a ver si no hay otra cosa por acá escondida. Es un milagro. No me va a servir. A ver. No. No hay nada acá. Solamente eso. Pero yo soy un coleccionista. Así que no importa que sea. Cualquier cosa. Pero creo que la gran curación no te dice muchas cosas sobre la historia. Es solamente una versión mejorada de curación y ya está. Eso es lo que te va a decir. Me supongo. Qué raro que no hay más enemigos por acá. ¿Para qué dije eso? Me doy la vuelta acá. Acá va a haber tres de esos. A ver. A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos decís que hay? Ninguno. Eso lo hace peor de hecho. Que no haya ninguno. A ver. ¿Está escondido acá? ¿Verdad? ¿Está escondido acá? No. No. Detrás de mí me ha aparecido uno. No. Qué raro esto. ¿Puerta secreta? No. No. Ok. Mmm. Esto está muy sospechoso y lechoso. Mmm. ¿Por qué carajo está este? Allá hay un ítem. ¿Y cuál es la trampa? Me está jodiendo Dark Souls. Me está haciendo pensar mucho. Cuando al final no hay nada en realidad. Allá hay un Moonfire. No. No es un Moonfire. Ok. Señoras y señores. Es hora de decidirse hacia dónde ir. Es. Eh. Para decidirte hacia dónde ir en un juego así. Vos tenés que. Haber jugado otros Dark Souls. Es lo único tío. Tenés que imaginarte. Eh. Cuál es un atajo. Cuál es una puerta para llegar hasta donde estabas antes. Y. Cuál es. Eh. Un camino para seguir adelante. De hecho. Esto parece un camino donde te morí de hecho. No veo. No veo. No veo el. Porque. No veo el. Ay. 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 El piso acá. No estoy viendo el piso. A ver. A ver. A ver. Me parece lechoso esto. Me parece lechoso. Bueno. Acá hay piso. Acá hay piso. Ok. Me pregunto si está bien lo que dice. O sea. Si. De hecho había un abismo ahí. No quiero ni saberlo. Ok. Decisiones. Decisiones. Creo que voy a volver de hecho. Pero. Es un edificio que. Podría tener un bonfire. Y esto parece. Hay un enemigo que es invisible. Es un perro gigante. Invisible. Ojalá no me salga cuando me de vuelta ahora. Parece un perro. También parece una. Una rata. O algo así. No. Otro nivel que jugué fue las catacumbas. Era grabable. Pero. No sé. Fue bastante corto el nivel ese de hecho. Y está bien. Porque las catacumbas son bastante. Hay enemigos en el techo. No son tan. Peligrosos. Pero es medio estresante. Eso de ahí es un bonfire carajo. Así que si. Es. A ver. A ver. Es un bonfire. O es un tipo disfrazado bonfire. Algo así. Vamos a descender de esto. Y como no había ningún enemigo por ahí. Eh. Que carajo. Esto es totalmente oscuro. Esta venta. Eh. ¿Dónde tenía la fogata? A ver. Eh. Como no había ningún enemigo. Yo creo que voy a. Eh. Usar la fogata. Para recuperar los estos. Tengo dos solamente. Primero voy a echarle un vistazo a lo que hay acá. Y sería interesante encontrar algún jefe. No. No parece. Esto parece que se extiende más y más. Ok. Eh. Vamos a guardar la fogata en el trasero. No. De hecho no lo guardé en el trasero. A ver. ¿Dónde guarda la fogata ahora? A ver. Lo guarda en la nuca ahora. Ok. Se hizo un agujero en la nuca y se lo guardé. Ok. Eh. Vamos a descansar. Y. De hecho. Si. Porque tengo muchas almas. Voy a volver a la base. Y le voy a mostrar más o menos como es. Si es que no la vieron. Si no vieron ningún otro video de Dark Souls. O si no jugaron Dark Souls. Y por alguna razón no saben. Le estoy hablando al pedo acá. Entonces. Le voy a. Estoy hablando muy. Estoy usando una bufanda ahora. Y estoy haciendo señas con las manos. Así como si fuera. Algún tipo de. 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 De crítico de moda o algo así. No sé que me creo. Me la estoy creyendo. Esta es. La que me sube nivel. Vamos a ver si tengo almas para subir nivel. De hecho. A ver. 12.000 creo que no. Creo que 13.000 ya en este punto. 15.000. Diría Nappa. A ver. A ver. 15.000. Eh. Voy a. Popear. Un poco de almas. Acá. Nunca lo pongo en video. Porque no. Es medio aburrido. Y ahora. Debería demostrar. 15.000. ¿Cuánto? 15.003 me dio. Ah. La gran siete. A ver. Voy a. Usar. Todas estas. Porque son como 50 por ahí. 350. A ver. Eh. Acá de hecho están todos los tronos de los reyes que. Eh. Tengo que buscar sus. Eh. Sus cenizas. Aquel. Ya encontré. Eh. Representa. Eh. A los. Los señores farros. A los guardianes farros. O la legión de farros mejor dicho. Está allá. Sus cenizas son. Tienen sombrerito. Sus. 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 Sus calaveras. Y. El set que estoy usando. Le pertenece a ellos. Es. Básicamente un set. Eh. Eh. Basado en el set de artorias. Porque te hace sentir un poco más alto de lo normal. Eh. Allá hay un rey. Eh. Que es chiquitito. Un rey chiquitito. Eh. No es Leviathan. No, no, no. No es Leviathan. Eh. Pero podría serlo. ¿Por qué lo digo? Porque. Por ahí. Algunos. Algunos dicen que este es el. Protagonista del Dark Souls. Eh. Uno. El dos también puede ser. Pero en el uno. El protagonista del uno fue exiliado. Y este dice que fue exiliado también. Pero por solamente esa palabra ya la gente empieza a decir que. Si. Efectivamente ese es el. Eh. Protagonista del Dark Souls uno. Acá hay tronos que todavía no. Eh. Estos serían los cuatro grandes. Acá. Yo ya le gané a uno. Falta este. Que sería York el gigante. Y este es. No me acuerdo cuál era. ¿Cuál? ¿Qué? No me acuerdo cuál era. Y este es el rey. Eh. El rey rey de Lordric. De Lordric. Creo que se llama Lordric. En serio. Eh. Pero en fin. Voy a subir el nivel acá. Rápidamente. A ver si me alcanzan las almas. Porque muy pocas almas me dio eso. Eh. Por allá. No sé si puede ver así de reojo. Un personaje de Dark Souls uno. Eh. No le estoy. No le subí hasta ahora. A mi stamina. Lo voy a subir. Eh. Hasta ahora le subí a vitalidad. Hasta 22. Y encontré un anillo que me. Eh. Para poder. Para poder rodar mejor el anillo. El anillo de Javel. Así directamente. El anillo de Javel. Se llama. Y allá está. Si el señor. R. Acá. Esta. Eh. Es una vendedora. Adivina que hace. Me vende cosas. Pero. Se parece. A una de las ancianas de Dark Souls 2. Eh. Y acá está. André. Que es. Si. Está. Si. No sé por qué está André acá. Pero está. Y bueno. Es el herrero. Y ya está. Listo. El modelo no cambió mucho. Y tiene todavía esa cosa rara. Que le pasa al brazo. Parece que se disloca. Pero en fin. André. Se llama André. Hay personaje de Dark Souls 1. En este. Eh. En el 3. Pero no se llaman igual. Igual que en el Dark Souls. Eh. Uno. Pero André. Se llama André. Que carajo. Directamente se llama André. Ahora. Vamos a ver que carajo había. En el. En el. En el. En la parte donde nos fui. Eh. Donde tuve miedo de ir. Y tuve razón. El miedo es totalmente. Plausible en este Dark Souls. Plausible. Quien dice. Plausible. Que carajo. Es plausible. Pero. Mi bufanda me está haciendo decir esas cosas. A ver. Eh. Plausible. Bueno. Anda a buscarlo por ahí. A ver. Eh. Iba a ver. La lanza de. Cosa. Y nunca lo ve. A ver que carajo es. Una lanza. Verdad. Ah. Que me falta. Ah. Escalan Fe. Cómo puedo ver. A ver. Yorka. Ah. Creo que es una espada. Es una lanza que te permite. Eh. Hacer piromancias. No. No piromancias. No es un catalizador. Bueno. No sé. No leí bien. Eh. Pero. Me parece que es. A la mierda. No veo un carajo acá. Voy a. Voy a usar esto. Porque esto me ha ayudado en el. Me parece que. Que todo es suelo de hecho. No había ni una caída acá. A ver. No. Al parecer. Tuve miedo al pedo. Bueno. Que vamos a hacer. Eh. Ok. Voy a cambiar. Y. Vamos a ver que hay acá. Esto parece. No sé. Aña parece que hay. O es un enemigo que está durmiendo. O son. 500.000 ojitos. No tengo ni idea. Vamos. Otra atrás. Y encima. El escape va a estar difícil acá. Así que. Prepárenme. Prepárense. Porque. Creo que me van a ver morir. En este episodio. A ver. En un lugar donde no son jefes. Hasta ahora me están matando jefes. En los videos. Porque. Me han matado enemigos. Normales. Cuando estuve jugando. Oh shit. Odio los lugares con agua. Que no te permiten. Caminar bien. Ok. Acá puedo caminar más o menos. Y acá de este lado. No hay enemigos. Así que. What. Estoy escuchando uno. Estoy escuchando uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás viniendo? A ver. Ah sí. Sí. Ahí está. A mi derecha. No tengo puesto el auricular derecho. Por eso no. No lo escuché. A ver. Vení acá de Evil Dead. Evil Dead? What. Evil Within. Evil Dead también. De hecho. Ah. Viene otro. Wow. No era un grave al final. O será porque le di la espada. No me puedo agarrar bien. Woppa. A ver. Voy a intentar matarlo de un. Ah. La gran puta. De dos. Ok. Eh. Ok. Bueno. Ya. No le estoy teniendo tantos miedos. Y ahí cagué. Eso es un. Eso es un error en Dark Souls. Siempre tenés que tener miedo. Siempre tenés que andar con precaución. Siempre lleva un condón en tu billetera. De hecho. ¿Sabes qué? No lleves condón en tu billetera. Porque eso le. Le hace mal al condón. Hace. Ay. Me hace mal. Ay. Ok. Y él. Ok. Ok. Supongo. Eh. Fuuu. Eso no sé si está vivo o está muerto. De hecho. A ver. Ojalá esté muerto. A ver. Que está vivo todavía. Eso todavía no lo agarramos. Ok. Si vos te desesperás en estos casos. Y empezás a correr a todos lados. Empezás a hacerle agro a todos los que están ahí. Nunca. Corras hacia adelante. Si es que te agarran unos enemigos. Corre hacia atrás. Corre siempre hacia donde vos viniste. Hacia donde vos sabés que no hay nada. Eh. Porque muchas gameplays. Estoy viendo a personajes que hacen eso. Pero que vamos a hacer. A veces te asustás en serio ahí. Y empiezas a hacer cualquier cosa. Y me ha pasado. Me ha pasado. Pero. Mi reacción es rodar como loco. En el lugar. O sea. Para acumular el frío. O no. Quizás no. Quizás todo lo contrario. Esta actúa como un hilo o algo así. Pero el hecho de que haya agua. Me está dando frío. Justo empezó a hacer frío. Cuando empecé a jugar a este nivel. Así. Ah. Mirá vos. Mirá vos. Todo es un círculo. Estoy escuchando a otro. De hecho. ¿Dónde está? ¿No? Ok. Eso no es un agarre. Así que ya no lo tengo miedo. O quizás. Es un agarre. Pero como les dije. Acá hay una puerta secreta. Seguramente. Pero no le voy a. Ya dije. No voy a reventar una pared por este episodio. Eh. Los ítems que. Ah. La gran siete. Acá hay dos. Ese no me atacó por alguna razón. Ok. Eh. ¿Qué hay acá? No. Acá tiene que haber una puerta secreta otra vez. Porque hay tres enemigos. Cuidando nada. No. No hay puerta secreta. No. Va a ser. ¿Dónde caer? ¿Por qué? ¿Por qué hay tres enemigos. Y no hay nada? ¿Será que. Se puede farmear cosas de estos enemigos. Y este es un lugar tipo así para. No. No entiendo. Le habré pegado mal a la pared o algo así. Hay que pegarle cachetada. Hay que pegarle chachas a play. Samuel de todo. Eh. Acá no hay nada. Eso quiere decir que hay algo. Jejeje. Acá hay algo. Voy a. Hacer estos. Porque puedo hacer. Ay. Me enfrenté a un enemigo. Y me pasó de un golpe. Jejeje. Yo tenía full vida. Así que. Ah. Por ahí hay otro pasadizo. Será algún atajo al moonfire. Quizás. Me imagino. Acá hay un enemigo invisible. Que me va a aparecer por atrás. Esto es una sopa de estos. Vamos a ver si hay. Si. Esto es una sopa de estos. Que al pedo me tomes de esto. Ah. Qué tarado soy. Espérame. Fogata. Vamos a ver si podemos. Será una fogata invisible. Es una fogata invisible. A ver. Me acuerdo que en Anor Londo. Creo que hay una chimenea que. Que era. Tenía una puerta invisible atrás. Pero bueno. A ver. Qué tenemos acá. Qué tenemos acá. Qué tenemos acá. No hay nada acá. Sospechosamente. No hay nada acá. Sospechosamente. Voy a rentarte todo el mueble. Cuando vuelva la señora. Va a decir. Vuelve acá. No hay nada acá. No hay nada. No hay nada acá. No hay nada acá. Ahí está. Esto parece. Se ha hecho un camino. Para. What the fuck. Esto no se ha de morir. Otro caballero negro. Si, si, si. Yo supongo que ese va a tener más vida ahora. ¿Y allá qué hay? Yo supongo que va a haber otra cosa. Además de un caballero negro. No puede ser. A ver. Por ahí tienen más vida ese. Este es el caballero negro. Lo que jugaron Dark Souls 1, ya captaron, ¿verdad? Ok, ya está. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Ok, vamos a hacerle auro al señor que le gusta ver tetas grandes. Es la versión que tiene la espada. Pero vamos a tener una pelea enfrente a la Grand 7. Cambia tu arma, papá. Vamos a tener una pelea enfrente de la tetona. Ok, me pregunto si vuelve ella. Este Stab que tengo, no se dice Stab, me olvidé la palabra. Poise. Ok, vamos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se saca un montón de hechos. No. ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! No se vio la animación de que me pegó, pero me pegó. Bendición divina. Es algo que ella hace. Las bendiciones divinas. Ok, ok. Me pregunto... Tiene algo que ver con la luna. Así que... O sea, no ella, sino su hermana. Así que... Vamos a ver... ¿Qué? Eso no parece que guías fuera. Parece un uso de espejos. Esas paredes troll de las películas de... Ah, mirá, 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 mirá. ¡Ja! Me pregunto por qué no se bajó ese. Tenía toda la oportunidad del mundo para subirse. Me pregunto si es que... Voy hacia la pintura. Se baja él. ¡Ah! Es uno de esos. Es un arquero de... De Anor Londo. Puto. Ay, carajo. Pero es un caballero negro al mismo tiempo. Tiene bastante puntería. Y tiene bastante... A ver... No hubiese usado el esto. Hubiese regresado... ¡Ay! ¡Hasta acá me pega! ¡Maldito sea! ¡Miren! ¡Mirenme! ¡Ay! Estoy por morir. De hecho... Voy a volver a la pieza anterior. Para seguir rodándose. Como Sonic. Y voy a... ¡Mirenme! ¿Qué... What the fuck? ¿Cómo es que estoy vivo todavía? ¿Cómo es posible? Voy a tomar la sopa de estos. ¡Toma tu sopa, mijo! Bueno, voy a tomar abuela. Ahí está. Ahí tome. ¡Nom, nyom, nyom, nyom! Agarré con la mano la sopa así. ¡Estúpido! Qué... Qué guada que es mi persona. No sé qué hacer. Creo que voy a tener que dejarlo ahí a ese tipo. Voy a tener que... Bueno. Ok. Tranquilo, papá. Tranquilo. ¿Qué hago? Una... Totalmente lenta... Eh... Es... Es... Es un arco gigante ese. Pero... Al parecer tiene... Lo usa como si fuera un arco automático el tipo de eso. Me hace pa, 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 pa. A ver. No vi cuánto le saqué. Si es plausible voy a decir otra vez. Esto. No, no es plausible. Me voy a la aplausa. Chao. Vamos a juntarnos y vamos a tomar el aire en la aplausa. No, vamos a dejarlo ahí. Ah, el otro camino de hecho te manda a otro lado. A ver, a ver, a ver. Creo que ese te... Ah, ah, ah. ¿Te manda hacia arriba esto? Hay una escalera acá. ¡Sí! Vamos a ir contra ese maricón. Vamos a ir contra ese maricón. Ay no, pero hay otro caballero. ¿Esto es un caballero negro o no? A ver. Es un caballero... Yo veo negro. Ay. Son... Hace milagros. Hace milagros. Hace milagros y me saco de mi escudo. Me saco de mi escudo. Voy a rodar. Ganaste. Ese daño extra con los milagros me mató. O sea, no es milagro. Es electricidad. Pero bueno. Ok. No estoy muy lejos así que voy a volver. Ah, no. Si estoy lejos. Ok. Hora de editar el video. Hola. Hola, digo. Ok. Estoy acá y... Es donde está la sopa. Directamente corrí. Y no había visto eso. No había visto eso. No sé si ir corriendo pero ahí están llenos de enemigos acá. Así que voy a intentar despejar y voy a... Intentar despejar. Oh, acá hay otro. Ay. Me quiere dar besito. Ok. Vienen todos juntos. Eso me conviene supongo. Ah, me tiró algo eso. A ver qué me da. A ver qué me da. A ver qué me da. ¿Vas a hacer algo? Bueno. No vas a hacer nada. No. Tuviste tu oportunidad, carajo. Tuviste esta oportunidad de dominar mi... Excremento cubierto de cenizas. Wow. Esa imagen no me la quiero imaginar, carajo. Pero quiero ver para qué carajo sirve. No me siguen a atacar, ¿verdad? No. Excremento lleno de cenizas. El mejor ítem. Con este ítem no vas a poder terminar el juego. A ver. No. Estoy... Mentira. No, no es verdad eso. A ver. ¿Dónde va a estar el ítem excremento lleno de cenizas? ¿Será un anillo? No, no creo. A ver. Quiero poner un excremento lleno de cenizas. No me obligues. No quiero... ¿Dónde el carajo está? ¿Dónde está? ¿Este? No. Esto es... Pastel de bosta. A ver. Regreso el pastel de bosta. Con sus recetas milenarias. What the fuck. Acá está, acá está. Es una llave, de hecho. What the fuck. Ah. Esto le das al... Ah, sí. Esto le das al... A la señora de... Que te vende cosas y... Te vende más cosas. Te... A ver. Oh savior. Voy a curarme con la sopa. Ah. Respawnean la sopa esta. Bueno. Ahora me pregunto si respawnearán los caballeros negros. Y... Yo creo que sí. Porque el caballero negro que atacamos antes respawneaba. Así que yo supongo que sí. No. What the fuck. No. La respuesta no. Ok. Eh... Segundo round contra el caballero negro. De arriba. A ver. Yo supongo que te quedas viendo como un bobito. Es la foto esa y... Te ataca esa. Esa es la trampa. Voy a intentar no... Eh... Pelear acá. Pelear acá no... No me combino para nada. Es muy difícil rodar y esquivar acá. Así que voy a... Eh... Traerlo... En esa pequeña... Pieza que estaba acá. A ver si me sigue. De hecho creo que corrí demasiado rápido. Pero es un caballero negro. Me tendría que seguir. Me tendría que seguir hasta... Hasta el final del mundo. Hasta el... Jefe final. Pronto si alguien ya intento eso. Va a ser que te siga hasta... Hasta lugares bien estúpidos. Yo no lo intenté. A ver. Pero te siga hasta bastante lejos este. De la versión de este tipo en... Dark Souls 1. Puedo venir. Puedo venir. Acá hay culo. Acá hay culo. Siempre funciona. Acá hay culo siempre funciona. A ver. A ver. WTF. Esa animación me hizo bajar los FPS como... FROZBITEN. ¿Por qué FROZBITEN? Qué suerte que el loma esté justo. Pero me hizo FROZBITEN por alguna razón. ¿Será... El ambiente? No. Ok. Vamos... Vamos... Vamos a terminar. Vamos a dejar que termine el FROZBITEN. Eso al parecer te... Vamos a ver qué hay acá primero. No sé de seguir. Por acá hay un camino sin... No, no. Un camino sin salida. Por ahí sigue. A ver. Vamos a ver qué hay por acá. Por acá está el maricón. Y vamos a ver si detrás de nosotros no hay otro. Mmm... No. Qué raro. Qué oportunidad desperdiciada. Ok. Me sigue disparando flechazos desde esta... Estoy escuchando otro. O soy... A ver. Mi otro auricular que me dice... No me dice nada. Ok. WTF. ¿Vas a atacar? ¿Vas a hacer algo? Bueno. Quédate. Ah, es uno... Ok. Está bien. Empezá. ¿Por qué me hace FROZBITEN? No sé. ¿Qué quiere decir esto? Estas son re... Ah. Ya sé qué pasa. Las... Los jarrones tienen FROZBITEN. A ver. No. Dos me da de hecho. Yo voy a empezar a farmar acá como loco. Pero empezaron... Para usar... Más cosas. Más espadas. Bien, bien. Los jarrones me hacen FROZBITEN. Qué malditos. Jarrones troll. A ver. De este lado... Hay... Butacas extrañamente... Eh... Con sombras raras. No sé. Qué carajo pasó aquí. Eh... Sí. Le he pegado una pero otra vez. Perdón. A ver. Acá. No. Es que parece tanto que hay... Digo... La luz de la luna se asocia con ilusiones. Así que... Yo supongo... Que este mapa tendría que estar repleto de... Paredes... Ilusorias. Acá hay... Cuál de estos es un... Mimic. Ninguno al parecer. Pero... Por las dudas. Voy a quedarme acá. A ver si respira. Esa es otra forma de ver si es un Mimic. No respira. Así que... Esto no es un Mimic. Vamos... Bendición Divina. Ok. Otro más. Otro regalo de Winnie Bear. A ver... No... Ah... Bendición Divina. El martillo de Smog. En un... Put... El martillo de Smog. Ok. Ok. No me digan que acá está la lanza de... Codo... De Orstein. No me digan que acá está la lanza de Orstein. A ver... No, no está bien. Pero está el anillo de Orstein. Está bien. Supongo. Ya me había despedido y todo. Pero acá hay un jefe. Había sido. Así que... Esto todavía no termina. A ver... Vamos a ver. ¿Qué hay por acá? ¿Qué jefe? Yo supongo que va a ser el jefe que se mostró en los... Los demos. Pero vamos a ver. Yo supongo que... No. Pontif... Pontifice. Demon's Souls. Ok. Este juego es como la combinación de todos los juegos de... De Front Software juntos. La gran 7. Ok. Ojalá no sea eso. Es que... Miren, lentamente vienen. Miren que badass que es. Tipo... Y la música se incrementa. Excelente. No. Puta. Y mis FPS mueren. Tenés demasiadas cosas, papá. A ver. A la spam. A la spam. Wow. What the fuck? Mi la cámara. Estos enemigos se mueven tan rápido que mi... Mi cámara... A mi cámara le agarra epilepsia. Ay. Ok. Pontífice. En todos lados hay religiones raras. En todos los mapas hay un tipo... Un pontífice. Un país. Un cura. Un... No. Eso va a ser una explosión. Rodé justo, bro. Ok. Ahora tiene alas. Ok. No. Eso es una explosión. Salí. Salí. Salgan todos. No es una explosión. Ah. Se clonó. Excelente. Este parece la música de la intro. De hecho. Ahí está la música. Se clonó otra vez. Gran 7. Hizo el mismo ataque dos veces por eso. No, no. Se clonó otra vez. Es una ilusión. Dark Souls y las ilusiones. De ahí nació la frase. No. Eso es una ilusión. Se. No sé si la escucharon por ahí. Algún video del otro. A ver. Ah. Me llaman. Por teléfono. Puto. Ay. Ok. What the fuck. Tienes dos espadas salvadas. No, 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 no. Me imaginaba que iba a ser así. ¿Dónde está tu clon, papá? Puta, no veo un pepino. Mejor curarme, ¿verdad? Se va a clonar otra vez. Ahí está. Dale, dale la oportunidad. Y... Ahí está. Ok. Está bien. Se mueve como una loca el tipo, pero... Está bien. Me gustó. Me gustó. El mapa en sí y su presentación me gustó. Cómo se acercaba lentamente. Oye, gracias a Henry y el otro consombrerote. Ese consombrerote es un... Está loco el tipo. Se me quiso vender un polvito raro. Pero en fin. Ok, ahora sí. Este es un buen lugar, sí, para terminar el video. Hay un on fire acá. Y un montón de estatuas raras. Es... Me llama la atención que es el único hombre que me atacó en este mapa. Después todo eran o perros o biches. Digo, perdón. Eso fue sexista. O mujeres. Así que vamos a terminar ahora acá. Y escucho un lagarto por ahí. Tengo un lagarto huancho. Así que... Ehm... Ah, pensé que eran calaveras las altas. Miren todo esto. Mirenlo. Mirenlo. Y no solo eso. No solo eso. Miren mi entre piernas y amiantes. Si. Hasta el próximo episodio de... Si. Nos vemos.